hola mis chicos chicas hoy nos vamos a lo que es la casa de perfumería de solinotes casa de perfumería nicho francesa pero que en este caso se entra dentro de lo económico porque los solinotes de solinotes son bastante económicos ya sabéis para encontrarlos para saber un poquito más de ellos por favor utilizar la herramienta de google los cuales os van a orientar de dónde conseguirlos en cada uno de vuestros países hoy vamos a hablar de tiare este perfume el cual lo tengo en eau de parfum de acuerdo y son de 8 mililitros no 15 mililitros perdón ahí lo tenemos bueno leemos las notas y lo comentamos porque es sencillo pero interesante tiare es de la fase del año 2013 de la familia ámbar floral con notas de salida de coco y melocotón notas de corazón flor de tiare y ámbar y punt y notas de fondo ámbar puntos ya ya está ya hemos terminado y bueno es estos solinotes son de parfum y tengo que decir que tienen bastante buena duración en general no me he comprado ninguno de los tipos de cítricos que quizá duren un poquito menos pero los que yo he probado de estos entre sus cinco o seis horas te llegan a funcionar perfectamente y eso no está nada mal siendo perfumes también económicos de acuerdo y en este caso en tiare pues efectivamente aunque nos den notas de acuerdo lo más importante de este perfume es que huele mucho muchísimo a flor de tiare sí que es verdad que al ser flor de tiare combinada con ese coco nos va a dar también sensación de lo que es esa combinación que se llama mono y también precisamente es del tipo de aroma que la gente lo relaciona mucho con otros perfumes de mono y de distintas marcas que ha habido o hay en el mercado en ese sentido pues como siempre pero es que es demasiado fácil relacionar un perfume que tiene mucha flor de tiare tiene coco con lo cual ahí te sale un mono y lo puedes relacionar con mil millones de marcas que hayan sacado este tipo de perfumes con respecto a eso yo os diría que es tal cual de acuerdo un aroma en intensidad media cuando nos lo ponemos un poquito más potente el cual huele a mono y huele mucho a tiare con toquecito de coco y en ese sentido ya está huele a eso tal cual ante eso mismo hay muchas personas que les causa todo tipo de reacciones porque lo que es la flor del tiare o el o ese mono y es un aroma particular que hay gente que le gusta mucho hay gente que no le gusta nada hay gente que le gusta pero cuando está combinada con otro tipo de perfumes aromas combinaciones de todo tipo pero no cuando está tan concentrada en lo que es este tipo de aroma tanto es así que el llegado a leer todo tipo de opiniones incluso la más aplastante donde decía que es un aroma asqueroso a mí me gusta hablar absolutamente de todo y compartir opiniones por eso tanto lo bueno como lo malo muchas veces hay que decirlo a mí me resulta asqueroso no no me resulta para nada asqueroso me resulta un aroma fantástico muy rico a mí me encanta en lo particular el aroma de la flor de tiare la cual resulta deliciosa y lo cierto es que este tipo de perfume a mí yo lo podría llevar solo pero incluso en lo que son los aromas de los solinotes vas a poder jugar incluso a combinarlos porque imagínate que por ejemplo tienes un aroma en el que predomina muchísimo la vainilla pues te aconsejo ponerte los los hay los solinotes de base en la piel porque duran bastante bien y te pones un toquecito de flor de tiare con un perfume que tenga ese toquecito alto de vainilla o combínalo con aromas frescos cítricos aunque sean de los que duran poquito con una base de tiare le vas a dar un frescor riquísimo a una flor deliciosa entonces qué pasa con estos perfumes por supuesto los puedes utilizar así solos tal cual porque hay montones de combinaciones siempre que te guste el aroma con el que estás trabajando o combinarlo incluso con otros aromas y como te aconsejo este como primer spray y después ponerle algún toquecito de otro encima el de tiare a mí me gusta a ti te gusta la flor de tiare te gusta esa sensación pues cuéntamelo que por supuesto te estaré leyendo y nosotros seguimos descubriendo más aromas también de los solinotes amores nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme hasta pronto